La Facultad de Ciencias de la Salud 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 que tenían que transferirse a las empresas privadas con el pacto en su sueldo y sus términos de trabajo. Como otros sindicatos, una santanía y tiene una oposición ideológica contra la autopolítica y tentaba eliminarla. Encargó las investigaciones georéticas y empíricas que demostraban el coste, las distorsiones y la inflexibilidad que resultan de la política. Presionaba a ministros y presentaba las ponencias en los comités parlamentos. Dirigía los debates entre los sindicatos y dentro del Partido Laborista, el partido del gobierno en esos años y el partido con que se fue y es afiliado. Propagaba sus investigaciones a sus miembros y a otros. Por sus sitios fue por las jornadas regionales, por las convenciones nacionales. Esta actividad posibilitaba que mucha gente no experta aprendiese algunos argumentos contra lo que vi. La actividad difundía un presentimiento generalizado que la que vi es un problema. Todos estos esfuerzos no lograron eliminar el perfil que ha sido empleado en casi todos los proyectores mayores de infraestructura en los 20 años pasados en el sector sanitario. El sindicato sí triunfó conseguir algunas protecciones para los perros y un acuerdo con el gobierno en 2002 que previene la transparencia de algunos, pero no de todos los perros. Sí, subió la conciencia de sus miembros y de otras personas, pero no triunfó en la iluminación de la política. El sindicato cesó de hacer su campaña vigorosa contra los perros después de cinco o seis años, quizás porque ha concluido que no tendría éxito. Más recientemente, las campañas contra las perros siguen haciendo grupos de ciudadanos locales contra los proyectos locales. Intentan formar las adiantas con los filiales locales de los sindicatos generales, llevar las casas judiciales y emplean los informes y las valencias de los extractos. No hay muchas de estas campañas y no resultan bien. Por siguiente, la campaña contra la Perfil fue un fracaso, pero con algunas mitigaciones. La campaña del sindicato no tuvo una estrategia ideológica. Creó que el gobierno de nuevo labor fue un gobierno que tenía una filosofía pragmática, más que ideológica. Por siguiente, hacía una campaña en la que enfatizaba la evidencia. Pero la evidencia no interesaba al gobierno. Y en realidad, una estrategia fundamentada en la evidencia no ha casi jamás convertido a un gobierno a cambiar una política que ama. En retrospectiva, podemos comprender que para el gobierno, la Perfil fue una plataforma, una política esencial en su estrategia económica y fiscal. Fue una campaña que no triunfaría jamás, porque asaltó al corazón de la visión dentro del Ministerio de la Atención. También la campaña del sindicato fue debilitada, porque al mismo tiempo que el sindicato intentaba eliminar la Perfil al nivel nacional, tenía que participar en las negociaciones a nivel local para proteger a sus miembros en proyectos particulares. Así tenía que rachetar y participar a los miembros. Otros factores contravienen al fracaso. La mayoría de los enfermos en un hospital, los enfermos clínicos profesionales, no serían afectados directamente con la enfermedad. De hecho, algunos médicos, los enfermos, daban la bienvenida a la infraestructura nueva. En la misma manera, los representantes nacionales y locales típicamente dieron la bienvenida a un proyecto local. Decidieron que la cosa más importante fue la construcción de un hospital nuevo, bien que fue con financiación privada. Además, es difícil incitar a la mayoría de los ciudadanos locales en una campaña de oposición, cuando no comprenden los detalles técnicos de la Perfil, y de todos modos se beneficiarían de un hospital nuevo. Podemos ver que las políticas de la lucha no fueron conducentes a Victoria. En los 15 años pasados, las políticas de una privatización más extendida se implementaron. Tenemos un sistema mercador, con un proceso de contratos legales, y hay un módulo reciente de servicios que son provistos por las empresas privadas, pagador, públicamente. En el principio, casi todos servicios se pueden provistos por una empresa privada, por el sistema de contratar. En los 15 años, una campaña nacional se formó para resistir esta liquidación. Se llama Conservar el Carrejo Público del Sistema Nacional de Saúde. Consiste en grupos locales en las ciudades de Inglaterra, que se concentran en los desarrollos sanitarios locales, y en un soporte nacional que intenta coordinar las acciones de todos los grupos en frente a las ámbitos nacionales. Hay casi 40 grupos locales adquiridos a la campaña nacional. No hay investigaciones en el asunto de estos grupos y sus actividades. Sin embargo, podemos saber que los grupos son variados en sus intereses, sus capacidades y la composición de sus miembros. En composiciones distintas, hay bastantes personas jubiladas. En general, no hay muchos jóvenes, no hay muchos académicos. Hay ellos que trabajan en el sector voluntario, es decir, instituciones benéficas. Hay sindicalistas, algunos que trabajan en el Sistema Nacional de Saúde, pero no muchos de ellos. Y los activistas políticos. No es inusual que el grupo sea dirigido por una mujer. Hay reos o aspectos de la actividad política impresa, como los unicatos, en que los hombres prevalecen. Pero en el aireo de la salud hay una presencia fuerte de mujeres. La privatización avanza continuamente y parece que hay muy pocos éxitos. Pero hay éxitos de proceso. Hace una década no existieron estos grupos y este comité coordinador. Sí, hay problemas de coordinación y de ergar a perdón, porque hay tendencias políticas que a veces crean división. Pero, en general, la capacidad de colaborar aumenta. Hay un problema que persiste, que es la plethora de iniciativas y organizaciones que luchan contra la privatización. Hay varias organizaciones nacionales que continúan trabajando independientemente. Al mismo tiempo, aunque hay filiales locales y sindicatos que colaboran con y contribuyen financieramente a los grupos locales, a nivel nacional hay una distancia entre la campaña y los sindicatos generales. Los sindicatos de los médicos, de las enfermeras, las patronas, los terroristas secretarios, no tienen relaciones formales con las compañías. Y hay otras organizaciones pequeñas que luchan contra la privatización. Así hay el desafío de fortalecer la comunidad. Las campañas locales también luchan contra los recortes de los servicios. Durante algunos años ha habido una política de contrabando que se gasta en los servicios hospitalarios y de disminuir en temático el sector hospitalario. Reforzando esta política, ahora hay un problema de financiación. También el sistema sanitario necesita un incremento de 4% cada año para continuar los servicios en contexto de cambio demográfico, innovación tecnológica y la educación sanitaria. Pero desde 2010 y hasta 2020, el gobierno da solamente un incremento de un porcentaje. Cada año los recortes de los servicios se vuelven más y más profundos. Como la diferencia entre la financiación necesaria y la financiación real aumenta, los líderes locales enfrentan iniciativas más extremas para salvar la distancia. En algunas ciudades, los departamentos grandes, como los servicios de Argentina, los departamentos de fraternidad, se cierran. En mi ciudad vanifican con una reducción de 400 camas. Este proceso ocurre por toda parte de la guerra. Los grupos locales se enfrentan a estas políticas. También campañas en la manera típica. Las predicciones, los proyectos, hablando con la gente en la calle, el apoyo de las personas, abusas, etc. Otra vez no hay muchas presidencias, pero hace algunos años yo comparé varias campañas por medio de sus páginas web para saber ya si hay diferencias obvias entre las campañas que tuvieron éxito y las campañas que fracasaron. La investigación fue limitada, pero todas las que triunfaron mostraron los aspectos siguientes. Convencieron al comité especial en las autoridades locales que tenga que detener o bloquear el cambio de servicio. Todas las campañas exitosas desarrollaron unas religiones amplias y profundas con elementos distintos de la población local que enseñó que fue una campaña realmente popular. Todas las campañas que resultaron bien pudieron colaborar con la profesión medical local. La cosa más importante pareció ser la oposición de todo o de una parte de los médicos a los reportes y como resultado la posibilidad de colaboración. El triunfo más grande es la campaña hecha en Lewisham, en Londres, para defender su hospital. El déficit enorme de un hospital vecino contujó al administrador especial de dirigir a los departamentos grandes del hospital de Lewisham para que los pacientes de Lewisham utilicen el hospital con déficit para que sus deudas de las dos iniciativas de financiación privada sean honradas. Es que sí hay más patentes, hay más ingresos para los hospitales. Esto fue obviamente justo. La campaña se unió con muchas partes de la población local, con una plaga de comunicaciones, reuniones, etc. La campaña posibilitó al público responder a la consulta formal, instaló una comisión especial de expertos con la presidencia de un abogado famoso, que llevó en cabo una gran reunión popular y publicó un enfoque mayor. La campaña utilizó un caso legal con éxito. Por fin consiguieron enguardar su hospital. Los líderes de la campaña creen que todo esto fue posible solamente con un frente ángel y unido. Algunas campañas exitosas han llevado un caso legal. Esta acción ayuda a aumentar la publicidad que recibe una causa. También, durante un retraso, la situación política puede cambiar. Un cambio de gobierno, un cambio de foco de prioridad entre las autoridades sanitarias. Sin embargo, no hay mucho sustento político para los casos legales. Y el gobierno ha cambiado la ley para asegurarse que será más difícil para los activistas llevar las casas judiciales en el futuro. Es difícil concluir con autoridad o certeza las condiciones necesarias para éxito. Si hay alguna campaña contra un recorte de servicio y para la oposición de algunos médicos, por lo mínimo, se hace potencialmente un objetivo alcanzable. El uso de la evidencia parece importante para asegurar la credibilidad de una campaña, pero sí mismo no es indicado del éxito. Si ha habido una sola gran confrontación entre el gobierno resuelto a privilegiar los servicios sanitarios y los activistas contra la privilegiación fue el proceso de la adopción de un proyecto de ley de 2011 hasta 2012. Consistió en la creación de muchas nuevas organizaciones en una reestructuración del mercado conducente a más civilización. Incluyó la revocación del deber legal del Ministerio de Salud de proveer un sistema sanitario comprensivo. Un deber que formaba la base de la existencia del sistema de salud desde 1946. Fue una gran confrontación, quizás la batalla más importante, y retrasaba la ley en un proceso parlamento alargado. Sin embargo, el gobierno había declarado un ciclo parlamento especial de dos años en vez de un año, y así podía acomodar el retraso. Para los activistas, la meta fue bloquear el proyecto de ley, es decir, fue una campaña defensiva como la mayoría de nuestras campañas. Teníamos un gobierno de coalición, dos partidos, y especialmente los activistas buscaban crear una división entre los conservadores y los liberales. Buscaban convencer al Partido Laborista a hacer una campaña vigorosa, elevar la confianza del público, y convencer a las civilizaciones profesionales y bancarias a deteriorar su oposición. Las actividades de los grupos locales fueron coordinadas por el Comité Nacional, y la mayoría de los esfuerzos se gastaban en hacer presión en las personas parlamentarias, sobre todo los diputados temporales en las cámaras bajas y altas, y a los diputados sin alemimiento partidario en la cámara alta. Así, entre los grupos se hicieron una campaña con foco intensivo en los procesos parlamentarios. El Comité Nacional intentó colaborar con otros y, sobre todo, con los médicos. Intentó comprender a las asociaciones profesionales de médicos a resistirse al proyecto de ley. Pero había otros activistas con otras ideas, a ver, es más imaginativas y más creativas. Las peticiones electrónicas ayudaron a una red de activistas en contra de los recortes fiscales y en contra de la desigualdad económica, planificó las entradas organizadas en los bancos para poner una escena de hospital. Había bailes y canciones en el puerto del Departamento de Salud. Especialmente había canciones de procesa, incluso las paredes y el rato. Había dos hombres que hicieron el chocín de la estatua de Anaheim Pelt en Paesigales hasta Westminster, en Londres. Casi todas las actividades fueron ignoradas en los reportajes de la media nacional. Una excepción fue el bloqueado del ponte sobre el río Tamsis, perto del palacio de Westminster. Durante algunas horas, dos miles de personas ocuparon el ponte con teatro, canciones, carteles, cocinias y discursos. La canción se llama Bloquear el ponte y la consigna más mayor fue bloquear el proyecto de ley. La campaña de resistencia, quizás sería más preciso decir, el movimiento de resistencia fracasó. ¿Por qué? Es una cuestión compleja, pero debía factores contribuyentes. El partido laborista había introducido muchas políticas similares y pautaba la credibilidad luchar contra la ley en el Parlamento y no se relacionó con el público suficientemente, no hizo una campaña popular. Las asociaciones profesionales fueron retrasadas en declarar su oposición. Los sindicatos generales retenían su distancia de la campaña nacional y de todos modos luchaban contra muchas amenazas en contexto de políticas económicas de austeridad. y no realizaron esta campaña, la apoyaron, pero no dieron el liderazgo. Quizás había demasiado foco en el proceso parlamento a expensas de las campañas locales diseñadas para subir la conciencia pública y para desarrollar una red más extensiva de simpatizantes. O quizás el gobierno era decidido a triunfar a cualquier región. Quiero concluir por considerar algunas dificultades en frente a los activistas contra la limitación. Tenemos en encontrar un problema de capacidad. Hay un problema de financiación, pero hay también una falta de personas de participación activa. Hay mucho trabajo para los activistas localmente. El sistema se ha fragmentado y hay muchas organizaciones locales que se deben monitorizar y muchos papeles, documentos oficiales a leer. Estos papeles, documentos oficiales, muchas veces se escriben de una manera esotérica, técnica, y adaptada. Las campañas se beneficiarían de más personas para la limitación. Es difícil organizar a los usuarios públicos y las usuarias de los servicios sanitarios. Muchas veces tienen una mentalidad consumadora en lugar de mentalidad ciudadana. Es posible que cuando los recortes empeorarán sea posible unirse con ellos. La sociedad civil en el Reino Unido se caracteriza por una multitud de instituciones de beneficencia. Hay muchísimas organizaciones benéficas en el agregue de salud, sobre todo organizaciones dedicadas a acuaiar las víctimas de específicas condiciones y enfermedades. Otra vez, tienen un enfoque consumidor y calentativo en lugar de una filosofía política. Estas organizaciones emplean la energía y los talentos de muchas personas que, por resultado, no son disponibles para las actividades políticas. Hay también una actitud desveniosa y de antipatía con relación a la actividad política. No es solamente que a muchos ingleses no les gusta la vida política, pero adicionalmente hay una denigración de la participación, como si la vida caractiva es una vida superior. Este aspecto de la cultura influye la invitación de las personas a participar políticamente. Además, hay una creencia que es imposible, por las acciones políticas de la cultura, no es posible conseguir o triunfar. Quizás como consecuencia de un mantra que empezó en los años de Tasha, no hay alternativa. Culturalmente también, la imaginación popular se vuelve cada uno más en una visión del mundo mexicano. se vuelve más difícil imaginar que es posible que las instituciones puedan funcionar sin principios y procesos marcadores. Y la situación es paradójica. La mayoría de los servicios sanitarios son pagados públicamente y son provistos públicamente, todavía la mayoría. Pero simultáneamente, los optimistas tienen que reclamar una restauración de los principios y valores de ayer. Me doy cuenta de que en algún momento, en la década pasada, no sé cuándo, pero en algún momento, ellos, que defienden el servicio público, se convirtieron en también del público, de portavozes de la corriente principal a defensores de las ideas anacrónicas. En la tercera es muy difícil encablar la participación de los empleados sanitarios. Quizás podemos explicarlo por su agotamiento después de días con mucho trabajo en su servicio, estrés restructural muchas veces y insuficientemente financiero. Y por un miedo de expresarse, cuando parece implicar una crítica que su organización empleadora se puede arriesgar su dinero. La campaña para defender el Sistema Nacional de Salud no ha estudiado suficientemente ni sus puntos débiles ni las causas de sus triunfas. Tampoco no ha creado unas aliadas bastante amplias. Y en la vida política, la humildad y la capacidad de aprender de sus logros y fracasos son doloros. Gracias. 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 Gracias.